Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial a nuestros excelentes colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Un lector maestro Leymartin, un oyente, un lector de mis columnas en diferentes medios, una persona que me busca por internet, que se llama Fernando, me envía un escrito muy interesante que quiero leer. ¿Sabes quién gana al final? Al final gana quien todas las mañanas se levanta para hacer frente a la vida a pesar de todos los problemas, quien con lágrimas en el corazón regala siempre una sonrisa, quien cree todavía en los sueños, en un te quiero dicho con el corazón, en un abrazo sincero, quien sabe llevar de la mano su propia vida dándole un sentido. Pues muchas gracias a don Fernando por este aporte, muy amable, muy gentil, muy bondadoso. Bueno, otras enseñanzas, hechos de los que se podría arrepentir cuando sea anciano. Óigame, según el sitio de internet, BuzzFeed, hay cosas de las que seguramente se arrepentirán la mayoría de jóvenes en algunos años. Estos son algunos hechos de los que debería sacar partido. Uno, no viajar cuando tuvo la oportunidad. Hombre, lo rico de viajar es cuando uno tenga la oportunidad. Claro que viajar será rico en cualquier momento. Pero, por ejemplo, ¿uno para qué se pone a esperar hasta los 75 años para irse de viaje? Hombre, si en este momento tiene 50, 60, 65, 70, cuando está lleno de salud, de brío, pues vaya y viaje. La plata mejor invertida es la plata que uno se gasta viajando, en mi opinión. Ahora hay que aprender a respetar el dinero. Hay que comprar activos que le ayuden a pagar su costo de vida. Tiene su trabajo, por los laditos vaya montando un negocio pequeño, porque en cualquier momento se queda sin trabajo y queda colgado de la brocha. Entonces, aprenda sobre una cosa que es muy importante, que es el uso del dinero. Aprender a respetar el dinero. Se lo digo yo que me quebré tres veces. Por eso es que yo soy tan buen asesor, porque como me quebré, yo sé cómo es la mano. Ahora, gracias a Dios me recuperé. A mí me pasó una cosa y es que me quebré, pero cuando estaba más joven, entonces todavía queda uno con tantos alientos. Y yo que vivo lleno de alientos. A veces estoy hasta 16 horas trabajando, leyendo, estudiando y dándole para adelante. Y gracias a Dios ahí estamos, en el proceso de garantizar nuestro futuro. Con mis máquinas que lavan tapetes, juegos de sala, juegos de comedor, tapicerías de carro, muebles en cuero. Con los seminarios, las conferencias, con los libros, con los productos digitales. Con una camioneta, con un carro, un Logan. Pero, ¿por qué? Porque uno necesita garantizar de qué va a vivir. Sobre todo en mi caso, que a mí no me pensionaron. ¿Por qué? Porque yo me volví independiente hace como 30 años. Entonces, aquí el cuento no puede ser volador hecho, volador quemado. Vea, por ejemplo, es que uno tiene que ponerse a pensar y analizar. Por ejemplo, actores de televisión. Esos actores de televisión tuvieron épocas en las que ganaron mucho dinero. Gente que se ganaba 200, 300, 400 mil pesos diarios. ¿Y qué hicieron con esa plata? Pues se la parrandearon. Y después llegan las vacas flacas y esos son cinco meses sin trabajo, cuatro meses y comienza a vender lo poco que le queda. Y seis meses sin trabajo. Y siete y ocho. ¿Y qué? Hombre, uno tiene que aprender a respetar el dinero. Yo, gracias a Dios, me di cuenta de eso. Y de momento, pues ahí estamos construyendo con qué vamos a vivir de aquí para adelante. Yo comencé a trabajar antes de los 15 años. Antes de 15 años ya trabajaba en el tiempo. 47 años sin haber tenido un solo día de desempleo. Todo lo contrario. Siempre manejé tres, cuatro y cinco cosas. Gané mucha plata. Pero me la tiré. Ahora hubo una que me gasté maravillosa. Ah, esa sí, gracias a Dios, soy yo la que me gasté viajando y estudiando. En Europa, yendo a Rusia, Italia, Alemania, Francia, estudiando en Inglaterra, estudiando en Francia. Bélgica, conociendo todo tipo de ciudades. Milano, Bérgamo, Roma. Estando en el ballet de Moscú. Estando en teatro en Londres. Entonces, ese tipo de cosas que uno hace cuando viaja, ah, no. Esas las disfruta toda la vida. ¿Por qué? Porque un viaje usted lo disfruta cuando lo está planeando, cuando lo está realizando y el resto de la existencia, oye. Yo entré al estadio de la bombonera hace como unos 12 años. Estaba solo, yo no fui a partido. Un día, dije, hola, voy a ir a la bombonera, ahí en Buenos Aires. Y yo me metí allá porque lo dejan entrar a uno y uno se siente en la tribuna. Y ahora cada vez que yo veo un partido de fútbol en la bombonera, digo, yo estuve allá. Y cada vez que veo la fuente de Trevi, digo, yo estuve en Roma. Y cada vez que, por ejemplo, veo esa plaza roja de Moscú, digo, yo estuve caminando por ahí. Entonces, un paseo lo disfruta uno el resto de la vida, hombre. Ahora, si tiene unos ahorritos, pues váyase de paseo. Y paseo es cualquier cosa. Para mí paseo es ir a Londres, pero también es ir a Villeta o a Melgar. Bueno, para quienes no son de Cundinamarca, esas son poblaciones calientes en cercanías de Bogotá. O ir a La Vega. O ir a San Agustín en el Huila. Para mí paseo es cualquier cosa. O sea, yo creo que hasta ir a Soacha a tomar masato con garullas. Todo lo que sea pasear es rico. Pero hay que hacerlo cuando uno tenga aliento, si sí, ¿no? Que no le vaya a pasar como a una persona que conozco. Ay, 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 que conocí. Los hijos le regalaron muchos dólares para que viajara, como dos mil o tres mil. Y los guardó esperando la oportunidad. Y la oportunidad nunca llegó y se murió. Y cuando fueron a sacar los dólares ya se estaban deshaciendo. No, eso no. Bueno, entonces de eso se puede arrepentir. No viajar cuando tuvo la oportunidad. No aprender otro idioma. Es importante aprender otro idioma. Ahora, si usted me pregunta cuál aprendo, yo le digo que aprende el inglés. ¿Para qué se va a poner a estudiar Esperanto? O japonés, o chino, o francés, o italiano, o portugués. Francés, no, italiano. Y portugués, si usted habla español le entienden. ¿Y para qué va a estudiar japonés si llega a Japón y allá le hablan inglés? El idioma universal se llama el inglés. Ahora, ¿ya aprendió inglés? Ah, no, entonces ahora se aprenda muchos otros idiomas, los que quiera. Oígame, cosas de las que se podría arrepentir. Permanecer en una mala relación. Y a veces es, dice, por el hijo o por los hijos. Yo sí quisiera preguntarle a una psicóloga. Acá tenemos una muy buena que hace informes acá en Una Voz en el Camino. La he escuchado permanentemente. O a veces la escucho. Y a mí sí me gustaría preguntarle y que lo diga públicamente. ¿Qué será mejor, separarse o permanecer por el hijo en una relación que es una verdadera guerra? La doctora Mejía que lo conteste. O cualquier psicóloga amiga mía. O cuando no sea amiga mía, pero que me mande la información para poderla leer. ¿Qué es más sano? ¿Separarse o permanecer en una relación que es como una guerra? ¿Por qué hay un hijo? ¿Quién sabe? Porque además el hijo después puede estar con la mamá y con el papá. A lo mejor está más tranquilo. Pero bueno, yo eso no sé. Por eso le pregunta a la psicóloga. Bueno, cosas de las que se podría arrepentir. No usar bloqueador solar. Y cinco, el miedo a hacer cosas. El miedo a hacer cosas. Ahora recuerdo una anécdota que leí del papá de un actor espectacular que se llama Dustin Hoffman. ¡Qué actorazo! Ese señor y al pachino. ¡Uy! No, no, no. Y mal nombrando. ¡No! ¡Qué actor! Y los actores colombianos de televisión y de cine que son fuera de serie en su mayoría. Entonces Dustin Hoffman cuenta en algún escrito que un día le preguntó al papá, quien trabajaba con enfermos terminales del cáncer, ¿qué era lo común que había visto en las personas que se iban a morir? Y él contestó, ¿qué he visto en común? Dice la amargura. No porque se fueran a morir, sino por lo que han dejado de hacer. Entonces uno sí tiene que hacer muchas cosas y justificar la existencia, ¿no? Sobre todo hacer las cosas que le gusten, que lo hagan feliz. Hacer cosas, ¿no? Y no procurar no hacerle mal a nadie, ¿no? Y hay gente tan perversa y tan malvada, tan tramposa. Hay una cantidad de gente que se le aparece a uno en la vida. ¡Ay, ay, ay! Como decía mi amigo Antonio Ibáñez, este mundo está lleno de miserables, pero yo soy tan de buenas que no me los encuentro. Ibáñez me decía que él no se los encontraba, pero uno muchas veces sí se los encuentra, ¿oyó? Oiga, me vi en días pasados una película. Es que no me acuerdo bien el título, pero se llama más o menos como... Menciona la palabra comadrejas. Una película argentina. Una comedia. Que menciona las palabras comadrejas. Búsquela en Google. Óigame, y si la encuentra, salga corriendo a verla. ¡Qué espectáculo de película! De comadrejas. Y ahí muestran a un par de personas bien perversas, pero al final les fue mal. Como a todo perverso. Dicen que al que obra mal le va mal. Bueno, era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. Un agradecimiento especial a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Visite mi página web www.germandiasosacapacitaciones.com Mi Sosa se escribe S-O-S-S-A Mi WhatsApp 322-218-7567 Ahí en esa página va a estar encontrando permanentemente material que les vamos a regalar. Bueno, un gran abrazo entonces para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.